Baby Shark Brooklyn Bebé King Tiburón, bebé, turú, turú Tiburón, bebé, turú, turú Mezcla el relleno, haz la masa ¡Hice un pastel de calabaza! Tiburón, mamá, turú, turú Tiburón, mamá, turú, turú Y herve arándanos y revuélvelos ¡Hice salsa de arándanos! Tiburón, papá, turú, turú Tiburón, papá, turú, turú Corta el pan y vegetales ¡Hice el relleno! Tiburón, abuela, turú, turú Tiburón, abuela, turú Y herve papas y aplástalas ¡Hice puré de papas! Tiburón, abuelo, turú, turú Tiburón, abuelo, turú Hice el plato principal ¡Yo hace el pavo! ¿Ah? ¿Dónde está el pavo? ¡A escapar, turu, turú, turú ¡A escapar, turu, turú, turú! ¡A escapar, turu, turú, turú ¡A escapar! Agradezco por esta gran comida Yo agradezco por mi salud. Yo agradezco por mi familia. Yo agradezco por este día. Y yo estoy agradecido por todos los que me aman. Es el día de acción de gracias. ¡Me encanta! Celebremos, tururú, turú. Celebremos, tururú, turú. Celebremos, acción de gracias. ¡Feliz día a todos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico. Se ven muy lastimados. ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, auch, me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Wii-oh, wii-oh! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wii-oh, wii-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru-durú-durú! ¡De la frente duru-durú-durú! ¡Está curada duru-durú-durú! ¡Ya está bien! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Supia la ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Ah! 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 ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo. Ayúdame, por favor. ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora, vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! El brazo duru-duru-duru roto, duru-duru por el martillo, duru-duru-duru ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda. ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño, pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! ¡Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... Bueno, bueno, primero tomemos un carrito. ¡Aquí empecemos la compra! ¡Pip, pip, pip, cuidado en el mercado. ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! Pide ayuda a un adulto Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo, trepo Para alcanzar el chocolate trepo Pi, pi, para No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto Pi, pi, cuidado en el mercado Pi, pi, cuidado en el mercado Mira mami, es mi amigo Oh, espera Corro, corro, corro Corro, corro, corro Para saludar a mi amigo Corro, pi, pi, para Hay muchos carros, es peligroso Ve caminando por el pasillo Corro, 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 corro Para probar la comida Corro Pi, pi, para Hay muchos carros, es peligroso Ve caminando por el pasillo Pi, pi, cuidado en el mercado Pi, pi, cuidado en el mercado Oh, la puerta se abre y cierra sola Salgo y entro y lo repito Que divertido Jugar en la puerta Jugar en la puerta Bip, bip, paren No jueguen en la puerta Es peligroso Esperen que se abra Y pasen Bip, bip, cuidado en el mercado Bip, bip, cuidado en el mercado Tíburong bebé Tíburong bebé Tíburong bebé Tíburong bebé Tíburong bebé Tíburong bebé Durururú, Halloween, durururú, abuelo Tenebrosos tiburones, zombies, zombies Tenebrosos tiburones vagan por el mar Tenebrosos tiburones, zombies, zombies Tenebrosos tiburones bailan por el mar Tenebrosos tiburones, zombies, zombies Tenebrosos tiburones bailan por el mar Dormí muy bien Hola amigos, ayer fue Halloween Así que fui con mi familia a pedir dulces Miren, tengo muchos dulces coloridos y chocolates Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! Tiburón bebé, escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano Tengo cuatro pastillas Te las voy a enviar Te lo enviaré lo más rápido posible ¡Ten cuidado! Ok, gracias Pink Funk Es la medicina que Pink Funk me envió Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad Amigos, ¿me pueden ayudar? ¿Mami? ¡Oh, tengo mucho miedo! La habitación favorita de mi mamá es el cuarto Así que la buscaré aquí ¡Oh! Tú has visto un tiburón De cola rosa Tú has visto un tiburón De cola rosa ¡Oh, una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Oh, no me toques! ¡Oh, hasta la sirena se convirtió en zombie! Busquemos a mi mamá otra vez ¡Oh, veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh, mamá! ¡Por favor, sal de ahí! Mira, toma esta medicina ¡Oh, tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina ¡Oh, gracias, tiburón bebé! Vamos a rescatar al resto de la familia Mmm... Tiburón bebé, voy a revisar el baño Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami Mmm... Ahora... ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh, amigos! Creo que tiburón papá está por aquí ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Mmm... Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Oh! ¡Fiu! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm... Cariño, ¿puedes oírme? ¡Oh! ¿Estabas soñando? ¡Oh! ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie Tiburón bebé nos salvó con una medicina ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano ¡Oh! Creo que alguien está saliendo Creo que son tiburón abuela y abuelo ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí Entonces, ¿qué tal por aquí? No, no está ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie Y tiburón bebé nos salvó ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! Pero, ¿dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! Abuelo, ¿estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! Abuelo, ¿por qué no nos reconoces? Lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano Muchas gracias, Pinkfong ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! Fue un día difícil para todos ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy Ahora descansemos un poco Hola amigos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele que te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? Hmm, creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía ¡Oh! Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Oh no! Los huesos del cuello están rotos ¡Y hecho es un desastre! Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color Y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere ¿Qué diseño sería bonito? Hmm, muy bien ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Oh! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Jirafa turuduturú! ¡Tu largo cuello turuduturú! ¡Está recto turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste jirafa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh, mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto Uno, dos, tres ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos Ok Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí Este... no cabe Intentemos uno más pequeño Este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió ¡Ay, ay, ay! Mis piernas están temblando ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores Te curaré rápido Voy a hacerte una radiografía Ok, aquí voy ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas, pongamos el vendaje ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, ja! Rex, duru, 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 pierna rota Duru, 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 está sanando Duru, 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 ya está bien ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien Que tengan un regreso seguro a casa ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes Nos vemos la próxima vez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mi papi es un superhéroe! ¡Tiburón papá! ¡Buen limpiador, duru, 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 buen limpiador, duru, buen limpiador, duru, duru, ¡Papá pulpo! ¡Granadador, duru, duru, granadador, duru, granadador, duru, duru, ¡Papá raya! ¡Master chef! ¡Papá Pesvella! Salvan el día, tururú, turú ¡Gracias, papi! ¡Celebremos, tururú, turú! ¡Te amo, tururú, turú! ¡Feliz Día del Padre! ¡Tenemos una situación! ¡Manos a la obra! ¡Io, io, agentes tiburón! Ayudando los animalitos ¡Oh, están enredados! ¡No te preocupes, somos amigos! ¡Io, io, súper amables! ¡Ajentes! ¡Duru, tururú, turú! ¡Duru, tururú, turú! ¡Duru, tururú, turú, turú, turú! ¡Io, io, agentes tiburón! ¡Pueden ayudar a mi amigo! ¡Oh, está atrapado! ¡No te preocupes, amigo! ¡Io, io! ¡Súper valiente! ¡Aliente! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí. ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Mmm... ¡Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona! ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí. La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel. ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! Mmm... ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré. Amigos, ¡encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! ¡Soy yo, Tiburón Mamá! ¡Tiburón Mamá! ¡Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm... ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? Hmm... ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena! ¡Pulpo! ¡Y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¡¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¡Te encontré Tiburón Papá Ladrón! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Ah! 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 ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay! ¡Me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí. ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas. Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas. ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡No! ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? ¡Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí! ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te tengo! Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Ah! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo Gracias, Pinkfong Policía Sí, gracias, Pinkfong Gracias a ti recuperamos nuestras cosas No hay de qué, solo estaba haciendo mi trabajo ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el Hospital de Tiburón Bebé Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy Me pregunto qué les pasó Amigos, síganos adentro del hospital Ok, primer paciente, por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au! ¡Me duele! ¡Tienes vidrios en las palmas! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido Antes de ver la herida Lavemos toda la arena de las manos Ahora le damos un vistazo a la herida Los fragmentos de vidrio están bastante profundos Saquémoslos rápidamente con las pinzas ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo Aguanta un poco Lo sacaré para que no te duela Extracción de vidrios listo ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡El vidrio tururú turú turú ha sido turú 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 extraído! ¡Turú turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! Mi oído me duele ¡Oh! ¡Ay! Hay un bicho dentro de tu oído Pica, 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 me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el picho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Sí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú turú! ¡La hormiga, tururú turú! ¡En el oído, tururú turú! ¡Atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Jajaja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Me duele la barriga! ¡Quiero vomitar! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Elijamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Los malos durudududurú gérmenes! ¡Durururudurú del estómago! ¡Durudurú atrapados! ¡El dulce está muy rico! ¡Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento! Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! Gracias por su ayuda, amigos ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hocus Pocus, abracadabra, ya! ¡Ah, perfecto! ¡Tiburón bebé, aquí estamos! ¡Oh, estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí, así es! ¡Estoy practicando una poción mágica ahora mismo! Con esta poción, nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble! ¿Quieren que la pruebe? ¡Sí, adelante! ¿No crees que algo saldrá mal, tiburón bebé? ¡Ah, no se preocupen! ¡Ahora párense aquí! ¡Hocus Pocus, abracadabra, du-du-du-du-du-du! ¡Tiburón, tiburón, a la casa! ¡Vuélvanse más fuertes, ya! ¡Ah, mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh, qué está pasando! ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! ¡Hm! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¡Ahora qué hago! ¡Ahora qué hago! ¡Está bien, tiburón bebé! ¡Necesitas un hechizo para traernos de vuelta! ¡Fíjate en el libro! ¡Tiene que haber una forma! ¡De acuerdo, abuelo! ¡Voy a buscarlo! ¡Lo encontré! ¿Cómo recuperar el cuerpo desaparecido? Poción colorida, una roca mágica, dos ojos y un hueso. Y luego hervir y hechizar. Si no encuentras ojos y huesos, búscalos en la Torre de los Monstruos. Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas en las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro. ¡Muy bien! ¡Iré a buscarlas! ¡Cuidado, tiburón bebé! Despertar a los monstruos dormidos puede causar un gran problema. ¡Ten mucho cuidado! ¡Sí, abuelo! ¡Enseguida vuelvo! El esqueleto está dormido. Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas para que el esqueleto no se despierte. Si me atrapa, puede que me coma. ¡Nya, nya, 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 nya. ¡Los encontré! ¡Dos ojos! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Oh! ¡Hay dos ojos más justo aquí! Encontré los cuatro ojos Solo necesito encontrar dos huesos ¿Dónde podrían estar? Quiero comer carne también Ya encontré los dos huesos Vamos a preparar la poción Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta Una poción rosa para tiburón mamá Y una poción azul para tiburón papá También debo añadir la roca mágica Después los cuatro ojos Luego los dos huesos Y finalmente debo decir el hechizo mágico Pocus Pocus, devuélveme los cuerpos de mamá y papá ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé Me siento mejor Gracias a tiburón bebé Recuperé mi maravilloso cuerpo Es un alivio Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela Iré a casa de la bruja en el tercer piso La bruja está durmiendo debajo del árbol Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso Y salir de aquí Entremos para buscarlos ¡Oh, vaya! ¡Encontré un ojo! ¡Debo esconderme! ¡Piu! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! Por último, necesito un hueso ¡¿Dónde estará?! ¡Ah! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Piu! ¡Lo logramos! ¡Ahora debo regresar! Debo recuperar el cuerpo de la abuela Primero agreguemos la poción naranja Y también la roca mágica Luego, los dos ojos de la casa de la bruja También necesito un hueso Y ahora debo decir el hechizo mágico ¡Jocus Pocus trae de vuelta el cuerpo de tiburón abuela! ¡Ya! ¡Piu! ¡Oh, ho, ho! ¡He vuelto! ¡Abuela! ¡Te extrañé mucho! ¡Tiburón bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! ¡Esta es la casa del vampiro! ¡Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura! ¡Esperen! ¡Huelo a un tiburón delicioso por aquí! ¡No es cualquier tiburón! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¡Sal ya! ¡Oh, no! ¡Aún no he encontrado nada! ¿Debería volver? ¡No, no puedo! ¡No podré recuperar el cuerpo del abuelo! ¡No puedo rendirme! ¡Vamos a buscar los objetos a escondidas! ¡Veo que hay dos ojos por allá! ¡Debo tomarlos rápido! ¡Oh, hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! ¡Ahora solo me queda conseguir la dentadura! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas, mi delicioso bocadillo! ¡Lo conseguí! ¡Abuelo, traeré tu cuerpo de vuelta! ¡Ahora mismo! ¡Agreguemos la poción verde! ¡Ahora la roca mágica! ¡Los dos ojos! ¡Un hueso! ¡Y también la dentadura! ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Hocus Pocus! ¡Recupera el cuerpo de tiburón abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón bebé! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Lo siento mucho! ¡Hice mal el hechizo! ¡No volverá a pasar! ¡Está bien! ¡No fue intencional! ¡Sí! ¡Todos cometemos errores! ¡Gracias por perdonarme! ¡Mi familia es la mejor del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Habla doctora Mami! ¡Doctora Mami! ¡Los monitos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Cinco monitos saltando en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora... ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Abuelito mono Bananas! ¡Abuelito mono Bananas! ¡Abuelito mono Bananas! ¡Abuelito! ¡Cuatro monitos saltando en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Papá llamó y le dijo la doctora... ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Abuelita mono Bananas! ¡Abuelita mono Bananas! ¡Abuelita mono Bananas! ¡Abuelita! ¡Tres monitos saltando en la cama! ¡Sí! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Papá llamó y le dijo la doctora! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Papi mono Bananas! ¡Papi mono Bananas! ¡Papi mono Bananas! ¡Papi mono! ¡Hola! ¡Doctora Mami! ¡Los monitos están saltando en la cama otra vez! ¡Dos monitos saltando en la cama! ¡Auch! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Papá llamó y le dijo la doctora! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Mami mono Bananas! ¡Mami mono Bananas! ¡Mami mono Bananas! ¡Mami mono! ¡Un monito saltando en la cama! ¡Ey! Uno se cayó y la cabeza se golpeó, papá llamó y le dijo a la doctora No más monito saltando en la cama Bebé mono, bananananas, bebé mono, bananananas, bebé mono, bananananas, bebé mono La, 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 la Chicos, Tiburón Bebé vino a jugar hoy ¡Oh no! Tiburón Bebé se ve muy aburrido Mmm... ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh sí! ¡Podemos transformar a Tiburón Bebé con esto! Chicos, empezamos con el show de color de Tiburón Bebé Primero pintemos con rojo ¡Guau! ¡Miren qué genial! Tiburón Bebé se volvió rojo Ahora Tiburón Bebé es un tiburón rojo Tiburón, raja, tuturu, tiburón, raja, tuturu, tiburón, raja, tuturu, raja ¿Ah? ¿Tiburón Bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau, chicos! ¡Tiburón Bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, morado! ¿De verdad eres Tiburón Bebé? ¡Pero Tiburón Bebé es amarillo! ¿Eres el primo de Tiburón Bebé? ¿A dónde se fue Tiburón Bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, chicos! ¡Tiburón Bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! ¡Nadie reconoce a Tiburón Bebé! ¿No es divertido? Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón Mamá. ¡Guau! ¡Tiburón Bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? ¡Tiburón Rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, rosado! ¡Mmm! ¡Tiburón Bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¿Ahora lo pintamos como Tiburón Papá? ¡Tiburón Papá! ¡Tiburón Bebé se volvió azul como Tiburón Papá! ¡Tiburón Azul, duro, duro! ¡Tiburón Azul, duro, duro! ¡Tiburón Azul, duro, duro! ¡Azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez, Tiburón Papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez Tiburón Bebé? ¡Así es, Tiburón Papá! ¡Es el tierno Tiburón Bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso Tiburón Arcoiris! ¡Guau! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! Tiburón, duro, 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 arco iris, duro, 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 tiburón, duro, 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 arco iris ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón, raja, duro, tiburón, raja, duro, tiburón, raja, duro, tiburón, raja, duro, raja Tiburón, duro, duro, tiburón, raja, 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 duro, tib ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Hola, amigos! Si estás enfermo te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de tiburón bebé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Doctor! ¡Por favor ayúdenos! Amigos, empecemos con el tratamiento Paciente tiburón abuela, por favor entre ¿Dónde le duele que la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas ¡Nyam, nyam! ¡Oh, mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! No se preocupe, la ayudaré a que se sienta mejor Amigos, ¿están listos? Ayudemos a tiburón abuela a que se sienta mejor ¡Oh, mi barriga! Aguante un poco, tiburón abuela Le vamos a ayudar a que se sienta mejor Echemos un vistazo a su barriga ¿Dónde está mi estetoscopio? Miremos El corazón ¡Está muy bien! ¡Oh, no! ¡Oigo truenos en la barriga! Esto no funcionará Enfermero, prepara la inyección ¿Inyección? ¡Oh, Dios! No se preocupe, no le dolerá ni un poquito Será rápido Uno, dos, tres ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar, le daré la medicina Enfermero, por favor, prepara la medicina en polvo Abrimos la bolsa Mezcla con cuidado en el agua Y... ¡Wow! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico Y solo tomen la cantidad que les diga ¡Prometido! Ahora, tome, tiburón, abuela ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! ¡Tiburón, abuela! ¡Turudu, turu! ¡Su barriga! ¡Turudu, turu! ¡Está mejor! ¡Turudu, turu! ¡Tigerido! ¡Tiburón, abuela! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Me alegra! Mastique bien y coma despacio a partir de ahora ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele? ¿Qué lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Aus, aus! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes espinas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas ¡Estoy listo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Diga, ah, ah, por favor! ¡Ah, ah, 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 ah! Amigos, saquemos rápido las espinas que están molestando a tiburón, abuelo ¡Tiburón, abuelo, abuelo! ¡Escopemos rápido! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Wow! ¡Tratamiento listo! Tiburón, abuelo, tururú, turú Las espinas, tururú, turú En su garganta, tururú, turú ¡Ya no están! ¡Ya no me está doliendo! Hizo muy bien en venir al hospital Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! Tercer paciente Tiburón martillo, por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Auch, auch! Me golpeé con una roca ¡Es una almeca! ¡Auch, auch! Tienes un gran bulto en la cabeza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Auch, auch! ¡Mi cabeza! ¡Oh, no! Está bien Amigos, vamos a deshacernos del bulto de tiburón martillo Primero, pongamos una bolsa de hielo frío Prepararé la bolsa de hielo para ti ¡Oh, hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura Aquí va ¡Ah, está caliente! ¡Ups! Esta es una bolsa caliente Lo siento mucho La cambiaré por la bolsa fría Va a estar muy fría ¡Está fría! Aguanta un poco más El bulto se está encogiendo Muy bien Ahora pongamos algo de pomada Pongamos la pomada en un bastón de algodón Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto ¡Au! ¡Au! ¡Fuiste muy valiente! Ahora te pondré una curita Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! Creo que me siento mejor ¡Piburón martillo! ¡Dururururú, turú! Ahora estás ¡Dururú, turú, mejor! ¡Dururú, turú, ya estás bien! ¡Doctor! ¿Enfermero? ¡Gracias por el tratamiento sin dolor! Vuelvan a casa sanos y salvos y manténganse saludables ¡Muchas gracias! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez, ¿ok? ¡Adiós! ¡El océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, no! ¡El papá brujano ha robado nuestros colores! ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Oh, rosa rosa! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa rosa? Azul, 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 azul Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Oh, no! Tengo que recuperar Tengo que recuperar Tengo que recuperar Tengo que recuperar Dónde está mi color naranja ¡ Oh, verde verde! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay! ¡Yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, 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 tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo muy gruñón! ¡Regresanos nuestros colores! ¡Oh! 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 ¡No! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos ¡Ya pedimos los colores! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tenebroso Tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Gigante y veloz, muy espeluznante! ¡Blandito, suavecito y se mueve! Tenebroso monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Gigante y veloz, muy espeluznante! ¡Gigante y veloz, muy espeluznante! Tenebroso monstruo marino ¡No somos monstruos marinos! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Gigante y veloz, muy espeluznante! Tenebroso monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy un alga marina! ¡No, no, no! ¡Oh, no es nada! ¡No tengo miedo para nada! Tenebroso monstruo marino Tenebroso monstruo marino No, no, eso no era un monstruo Tenebroso monstruo marino ¡No, no hay nada! ¡No tengo miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! Quema, quema ¡Auch, aux! La mano me arde Y está roja Tú te quemaste por tocar algo caliente Para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! ¡Pica, pica! ¡Auch, aux! Mi pie se hinchó Y está morado Te esquizaste el tobillo Debes usar mucho hielo y vendar ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Auch, aux! Siento mareos Y estoy débil Tú estuviste mucho tiempo al sol Debes quedarte en la sombra bien fresquito ¡Mucho mejor ahora! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! Pica, pica ¡Auch, aux! Me pica el ojo No puedo ver Se te metió algo en el ojo Lávalo bien y no lo toques más ¡Gracias por su ayuda! Pica, pica ¡Auch, aux! Me sale sangre De la nariz ¡Oh no! Tú te metiste el dedo en la nariz Inclínate hacia adelante y tápala ¡Ya estoy mejor! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Recuerde! ¡Los primeros auxilios! ¡Y si es tan grave! ¡Visiten al doctor! ¡Prométalo! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Me pregunto quién vendrá al hospital hoy ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos ¡Oh no! Todos se ven muy enfermos ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme amigos! ¡Paciente Tiburón Mamá! ¡Por favor entra! ¡Oh! 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 ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! Se quemó la mano con agua caliente ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Su aleta se está hinchando cada vez más Enfermero, preparemos el tratamiento Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor ¿Le duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, Tiburón Mamá La trataré apropiadamente ¡Qué alivio! ¡La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse! Ahora, pongamos un poco de pomada en la herida ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡No! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón mamá, usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón mamá, duru, duru, duru! ¡Ya no más! ¡Duru, duru, duru! ¡Le dolerá! ¡Duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho que esté mejor! ¡Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo! ¡Siguiente paciente, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! ¡Au! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí. ¡Au! ¡Au! Tienes un corte en la rodilla. ¡Auch, aux! ¡Me pica y me duele mucho! ¡Amigos! ¡Tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore! ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! ¡Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida! ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Oh! ¡La herida está casi curada! ¡Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Pinkfong! ¿Qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Guau! ¡Pinkfong está mejor! ¡Pinkfong! ¡Durururururú! ¡Ahora estás! ¡Durururú! ¡Mejor! ¡Durururú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Tengo tos y mocos en la nariz! ¡Tengo frío! ¡Creo que tiene un fuerte resfriado! ¡Escalofríos! ¡Achú! Amigos, empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Wow! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! Enfermero, eres el mejor ¡Tiburón Papá! ¿Está bien? Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá ¡Oh no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Wow! ¡Todos los virus se han ido! ¡Oh! Por último, necesito una inyección y estará todo listo Enfermero, por favor, prepara la inyección ¡Espera, espera! Creo que ya me siento mejor ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Wow! ¡Está listo! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Biburón Papá! ¡Durudurú, ahora está! ¡Durudurú, saludable! ¡Durudurú, ya está bien! Me siento mejor Estoy tan contento de que todos estén mejor Gracias doctor y enfermero Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy Curemos a los pacientes juntos la próxima vez Adiós Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé Siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong ¿Podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá Al lavarse las manitas ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul ¡Oh, lo siento, mamá ballena! Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá A lavarse las manitas ¡Wow! Por último, busquemos a tiburón bebé Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla ¡Oh, seguro que está aquí! ¡Cuacuac! ¡Pingfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cuacuac! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos ¿Tiburón bebé tiene? ¡Tientazos afilados! Amigos ¿Cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos ¿Me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos Estoy todo limpio ¡Ahora vamos a casa! Tienes que lavarte las manos ¡A lavarse tururú turú las manitas! ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé Todos se lavaron las manos ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón! ¡Pinfón, amigos! ¡Gracias a ustedes, pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño ¡No te aguantes! ¡No te aguantes! ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Pinfón no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Juego del autobús de tiburón bebé! ¡Subamos al autobús amarillo! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy, la familia tiburón irá a la fiesta de cumpleaños del genial señor ballena! Amigos, ¿vamos a la fiesta con la familia tiburón? ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno verlos! Aquí tengo la invitación y el mapa. ¡Echemos un vistazo juntos! ¡Guau! ¡Va a ser muy divertido! Llegaremos rápido y seguros con el autobús amarillo de tiburón. ¡Subamos al autobús! ¡La familia tiburón ya subió al autobús! ¡Vámonos! ¡Oh, no! Las ruedas explotaron porque el autobús estaba muy pesado. ¡Oh, el autobús no puede moverse! ¡Ah, eso es! Amigos, ¿qué tal si colocamos ruedas nuevas al autobús? ¡Hmm! ¿Qué tipo de ruedas harán que el autobús ande rápido? ¡Ajá! ¡Ya sé! Tomates redondos y rojos que ruedan. Las ruedas del bus hacen plop, 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 plop. Las ruedas del bus hacen plop, 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 por toda la ciudad. ¡Oh, no! Los tomates estallaron porque estaban muy blandos y maduros. ¿Qué tal? ¿Unas ruedas cuadradas? Las ruedas del bus hacen pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Las ruedas del bus hacen pum, pum, pum. Por toda la ciudad. Oh, no podremos ir a ningún lado con ruedas cuadradas. Amigos, ¿ahora ya saben cuál elegir? ¡Ah, las encontré! ¡Ruedas redondas! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. Hay un problema. La fiesta de cumpleaños empezará pronto, pero nos queda mucho para llegar. El autobús andaría más rápido si el conductor ping-pong manejara. ¡Buena idea! Amigos, esta vez busquemos al conductor ping-pong. El conductor ping-pong debería de estar por aquí. ¡Busquemos a ping-pong juntos! ¡Ah, es rosa! Ping-pong, ¿estás aquí? La puerta del bus se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. La puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad. Los comeré a todos. ¡Fiu! Amigos, ¿están bien? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Te encontramos, Ping-Pong! La puerta del bus se abre y se cierra. Voy a manejar rápido y con seguridad. ¡Vámonos! Oh, las tortugas bebé están tomando una siesta. ¡Ay, qué tiernas! Pero no podemos avanzar por las tortugas bebé. ¿Despertamos a las tortugas bebé con la bocina? Mmm... ¡Amigos! ¡La bocina del autobús desapareció! Creo que el dinosaurio que vimos antes se la robó. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¿Escucharon eso, amigos? ¡Encontremos la bocina juntos! ¿Qué tipo de sonido hacía la bocina del autobús? ¿Era el sonido pup-pup de cuando hacen popó? La bocina del bus hace pup-pup-pup Pup-pup-pup La bocina del bus hace pup-pup-pup Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Ese gas es apestoso! Busquemos otra bocina para despertar a las tortugas bebé. ¡Oh! ¡La tengo! Esta es la bocina del autobús. La bocina del bus hace bip-pip-pip Bip-bip-bip Bip-bip-bip La bocina del bus hace bip-bip-bip Por toda la ciudad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Un pulpo celoso arrojó pinta al autobús! ¿Se diviertan sin mí? ¡No lo creo! ¡Tomen esto! No se preocupen. Podemos limpiar las ventanas con limpiadores. ¡Vamos! Amigos, ¿cuáles son los limpiadores? Pensemos juntos. ¡Ajá! ¡Es este! ¡Coloridas y deliciosas paletas! Los limpiadores son coloridos, coloridos, coloridos. Los limpiadores son coloridos por toda la ciudad. Pero aún es difícil ver por la ventana. Amigos, ¿buscamos una vez más? ¡Oh! ¡Aquí están los limpiadores del autobús! Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad. ¡Guau, amigos! Gracias a ustedes pudimos andar en autobús y llegar a tiempo a la fiesta. Ahora, ¿qué tal si comemos un delicioso pastel de cumpleaños? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!